¡Suscríbete al canal! 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 Yo le doy cuánto soy, mis encantos y mi amor a mi hombre Yo lo espero al llegar, nunca dejo de pensar en mi hombre Es un ser sensacional y aunque a veces me haga mal es mi hombre No es gentil ni es genial, no es un ser espiritual, ¿qué importa? Si es mi placer, me hace sufrir y padecer, ¿qué voy a hacer si soy mujer y sé querer? Aunque a veces huele mal, para mí no hay nada igual a mi hombre Y si algo no resulta hay que verlo como insulta a mi hombre Aunque a veces me hace mal, aunque a veces me hace mal, no es gentil ni galante Y aunque sea repugnante, ¿qué me importa? Y será mi perdición, ¿qué me importa? Y será mi perdición, pero lo quiere un hombre igual Aunque sé que es un rufiado Tiene muy mal humor, es borracho y peleador, es mi hombre Trabajo no le dan por ser sucio y haragán A mi hombre Es un ser tan especial, no se quiere ni bañar Este hombre No es gentil ni es genial, es más bien un animal Y qué importa, si es mi placer, me hace sufrir Y padecer, ¿qué voy a hacer si soy mujer y sé querer? Sé que al fin se cansará y me dejará Olvidando mi pasión me escupirá Y será mi perdición Pero lo quiero igual Aunque sea un animal ¡Gracias!